Ah, padre, amo tanto a los niños. Han pasado años desde que me prometiste un hijo propio. ¿Es que ya no se cumplirá tu... promesa? Me han dicho que deseas hablar conmigo. ¿Pasa algo con tu sierva? Agar está bien. ¿Qué sucede entonces? Abraham, sabes cuánto quisiera darte un hijo. Pero nunca podré hacerlo ya. Oh, Sarai. Aguarda. Quiero que tomes a Agar por tu esposa. Abraham, di que lo harás. Si no por ti, hazlo por mí. Tú eres mi esposa, Sarai. Pero nunca podré darte el hijo que Dios te ha prometido. No, el Señor nos ha prometido, hijos, una descendencia mayor que las estrellas. Y Él cumplirá su promesa. Pero probablemente la cumpla por medio de otra mujer, esposo mío. Bien sabrán. Un hijo. El hijo que has anhelado por tantos años. La promesa de Dios se ha cumplido. Ismael, no te vayas muy lejos, espera. Oh, Señor, cómo haré para criar un hijo tan testarudo. Yo soy el Dios Todopoderoso y deseo hacer un convenio contigo. Aquí estoy, Señor. Mira la tierra delante de ti, hijo mío. Será tuya para siempre y tus hijos la tendrán como posesión sempiterna. Y desde ahora en adelante ya no serás conocido como Abraham, sino que tu nombre será Abraham. ¿Abraham? Y tu esposa Sarai será llamada Sara. Y la bendeciré para que pueda darte un hijo. Y a ese hijo llamarás Isaac. Y él heredará todas las promesas que yo te hago este día. ¿Mi esposa tendrá un hijo? Señor, pero que sea de Ismael. No te inquietes por Ismael, pues yo le bendeciré y le cuidaré. Pero las promesas y las bendiciones serán para Isaac. 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 Hijo mío. Hijo mío. Hijo mío.